En el reciente partido de la MLS entre Inter Miami y CF Montreal, Lionel Messi se encontró en el centro de atención después de recibir una fuerte patada por parte de George Campbell. Este impacto fue lo suficientemente fuerte como para dejar al astro argentino tendido en el campo, algo poco común en su carrera. Los médicos tuvieron que intervenir para atenderlo, pero afortunadamente, Messi logró recuperarse. El enojo de Messi se hizo evidente cuando, aún adolorido, tuvo que abandonar temporalmente el campo debido a una nueva regla de la MLS que exige que los jugadores salgan durante dos minutos y el juego se detiene por una posible lesión. Esta situación provocó la expresión de su descontento con esta normativa, lo que reflejó su frustración por tener que esperar fuera de la cancha mientras su equipo continuaba jugando. El momento más tenso se produjo cuando Messi estaba en la banda, esperando para regresar al juego, y su equipo logró marcar un gol, anotado por Rojas tras un tiro libre impresionante. Esta situación añadió más combustible al enojo del jugador argentino, quien seguramente estaba ansioso por reincorporarse al partido y contribuir al desempeño de su equipo. La MLS explicó que esta regla se implementa cuando un jugador sufre una lesión y permanece en el suelo durante más de 15 segundos, lo que requiere la intervención del personal médico. Aunque esta medida tiene como objetivo proteger la salud de los jugadores, Lionel Messi y otros pueden verla como una interrupción innecesaria en el flujo del juego. Este incidente durante el partido entre Inter Miami y CF Montreal destacó no solo la frustración de Messi por la dura falta recibida, sino también su disgusto por una regla que considera poco práctica. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias adversas, el argentino demostró una vez más su capacidad para superar la adversidad y continuar compitiendo al más alto nivel. En resumen, el enojo de Messi en el partido de la MLS no solo ilustra las dificultades que enfrentan los jugadores en el campo, sino también el debate en torno a las reglas del juego y cómo éstas afectan el desarrollo del mismo. Messi, como figura destacada en el fútbol mundial, representa no solo la excelencia deportiva, sino también la voz de los jugadores en la búsqueda de un juego más justo y equilibrado. El partido de la búsqueda de un juego más justo y equilibrado. Tocque es un juego más justo y equilibrado.